No puedo contenerme Me dominas con mirarme Y te adueñas de mí sin quererme Para luego dejarme Y soy tu amor Cuando quieres llamarme ¿Para qué quiero quedarme? Si me das tanto dolor Es tu magia Es tu estrujo Es tu forma de querer Es como un lujo Que me lleva a la locura por quererte Y no puedo ni vivir para tenerte Es tu magia Es tu estrujo Es tu forma de querer Es como un lujo Amor de lujo Amor de lujo Amor de un día Es tu magia Es tu estrujo Es tu forma de querer Es como un lujo Que me lleva a la locura por quererte Amor de lujo Amor de lujo Amor de lujo Y no puedo dividir mi corazón Es tu estrujo Es tu forma de querer Es como un lujo Amor de lujo Amor de lujo Amor de un día Me dominas con mirarme, no sé qué puedo decir Por llevarme de tu embrujo, no te puedo resistir ¡Suscríbete al canal! Sigue tu proceder, tu amor es amor de lujo Tú me engañaste con tan frujo, tu amor es amor de lujo Sigue tu proceder, tu amor es amor de lujo Amor de lujo, amor de un guía, que chapa ya con tu alma fría Sigue tu proceder, tu amor es amor de lujo Si me engañó tu corazón, por qué querer si no hay razón Sigue tu proceder, tu amor es amor de lujo No quiero saber de ti, yo he hecho palante, sigo feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Echete pa' allá, échate pa' allá Por ese amor de lujo Tú me engañaste con tu embrujo Por ese amor de lujo Y ahora te digo, mira que no soy tuyo Por ese amor de lujo Tú me lo que hiciste con tu embrujo Por ese amor de lujo ¡Gracias!